Fotógrafa, creativa y facilitadora de barras. Esta mujer tiene una gran energía, es magnética, pero al mismo tiempo genera paz y tranquilidad. Me acompaña en tu lugar podcast porque conoce esta herramienta que personalmente ha traído puras cosas buenas a mi vida. Y como soy una persona que comparte y expande, le pedí que fuéramos dos. Una desde la experiencia, en este caso yo, y otra desde el conocimiento. Perfecto. Hablamos de las barras. Muchísimas gracias Alicia por acompañarme en tu lugar podcast. Y pues no, yo no quiero explicar nada al respecto. Yo solamente voy a hablar de mi experiencia, de lo que yo, de cómo he mejorado mi vida. Pero quiero que empecemos ahora sí que desde cero. Desde cómo iniciaste en esta terapia o técnica, primero que nada, establecerse es una terapia, es una técnica, una herramienta. Y cómo te fuiste acercando, cómo te introduciste a esto. Uy, muchas gracias. Antes que nada, híjole, gracias por la hermosa introducción. Ahora sí que gracias por ver en mí definitivamente lo que hay en ti. Y pues nada, vamos a darle. Cómo inicié en esta terapia, en esta técnica, ahora sí que fue desde cliente-paciente. Empecé yo en ella hace aproximadamente cinco años. Varias amigas me la habían recomendado, pero de que eran tipo amigas de diferentes lados, ¿no? Que no se conectaban y yo dije como que esto es una señal. Vamos a probar a ver qué tal, ¿no? Yo tuve temas por ahí con depresión y ansiedad desde muy, muy niña. Entonces en mi camino he probado absolutamente todo. Ok. Todo, todo, todo lo que hay. Estuve muchísimos años con antidepresivos, ansiolíticos, los que me tenían básicamente muerta en vida, ¿no? Como en un estado zombie y pues empecé a probar yo diferentes tipos de técnicas, medicinas, terapias, hasta que doy con lo que son las barras. Y pues desde mi primera sesión yo experimenté una relajación muy, muy profunda. Ya fueron con las demás sesiones con las que yo fui viendo cambios más significativos. Llegaba yo con mi terapeuta en un estado de ansiedad, así unas crisis así muy fuertes, así de que tipo llorando. Y salía en un estado de paz, así una paz tan profunda que yo decía yo, ¿qué clase de magia es esta? Era pues algo maravilloso, ¿no? Entonces, viviendo, fui viendo también cómo iba, pues facilitándose todo en mi vida. Empecé a tener mucha facilidad, mucha claridad, mucha conciencia. Se empezaron a abrir caminos, puertas, proyectos, oportunidades. Empezaron a aparecer personas también. Todo fue así como que un camino muy, muy mágico, ¿no? Entonces, así fue el proceso también. Fue por esto por lo que yo decidí certificarme. Yo estuve por ahí pidiendo como apoyo al universo. Este, dame una señal, dame una prueba, dame algo. Y fue justo así. Fue a través de un sueño hermoso que tuve, que me llegó la confirmación o la señal que yo estaba pidiendo. Y pues, eme aquí. Para esto, me llama mucho la atención eso que acabas de decir, que pediste una señal, que le pediste al universo que te dijera o te hiciera saber de alguna manera si ese era tu camino. Bueno, esto quiere decir que antes de que llegaras a las barras ya traías un camino trabajado como en armonía en otras herramientas, por así decir, desde la meditación, energía, un universo. Meditación, yoga, únicamente empecé, bueno, yo con yoga, con meditación. Ahí fue, este, bueno, pues fue un proceso por ahí un poco extraño, ¿no? Porque yo, de pasar de ser una persona muy racional, que no creía en absolutamente nada, 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 nada. Este, empiezo con el yoga y con la meditación y empiezo a ver que hay una energía, hay una sabiduría interior que absolutamente todos tenemos, ¿no? Que es nuestra conciencia, nuestra sabiduría interior, nuestro yo superior, nuestro, este, Dios interno, como le gusten llamar, ¿no? Entonces, empieza a como que a mover esto en mí y, este, y fui yo, ok, a ver, bueno, pues, ¿qué onda contigo, universo? ¿Qué rollo? A ver, muestra. ¿Qué más traves? Sí, claro. Y empiezo a cuestionarme y a hacer preguntas y pruebo las barras y pido esta señal y te digo, fue así un mensaje bastante claro, así, un sueño hermoso en el que dije, sí, por aquí es, este es mi camino. Qué importante eso que acabas de decir también, de que eras una persona muy racional, porque luego se asocia, te pregunté desde este tema del universo también, porque luego se asocia con personas que estamos como muy curiosas de otros temas, de las energías, de otras herramientas, del universo, del universo, la meditación, de lo que tú quieras. Pero no, no tiene que ser un match o un sinónimo o sea forzoso. También he visto muchas personas que son totalmente escépticas de muchas cosas y terminan corriéndose las barras y su vida cambia totalmente. Para empezar, hay una apertura de mente en cuanto a otras posibilidades. Pero también quisiera que nos explicaras, porque a lo mejor esto que acabo de decir puede sonar a que es una, como si fuera magia, como si estuviera diciendo que es magia y pues realmente no es. Explícanos de favor cómo es correrte las barras, en qué consiste esta técnica. Bueno, este, correrte las barras es como se le dice recibir la sesión de barras. Tenemos 32 puntos en la cabeza, los cuales son en realidad 16 puntos que funcionan como espejo en hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Estos puntos son donde se almacenan todos nuestros pensamientos, creencias, consideraciones, puntos de vista, este, juicios y actitudes que tenemos como pilar en nuestra vida. Es básicamente, nuestro cerebro es un disco duro de computadora con millones de archivos que hemos ido almacenando a lo largo de toda nuestra vida, incluso de otras líneas de tiempo, ¿no? Para quienes creen en vidas pasadas o algo así, ¿no? Durante la terapia se tocan ligeramente estos puntos, es de una manera muy, muy suave y lo cual nos permite dejar ir los pensamientos, sentimientos, emociones limitantes, lo cual además genera una relajación muy, muy profunda. Este, cuando corremos las barras se libera una carga eléctrica de polo a polo, sería ahora sí como limpiar nuestro disco duro y correr un, como un nuevo sistema que nos activa lo que es la, pues nuestra conciencia, ¿no? Nos hace una apertura a la conciencia y este, y pues eso nos ayuda a liberar rutas de pensamiento desde donde hemos estado funcionando en un piloto automático, ¿no? Entonces, al momento de nosotros de limpiar eso, tenemos mayores posibilidades, podemos ver las cosas desde un punto de vista distinto, este, al eliminar nosotros nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, consideraciones que nos pueden estar bloqueando, bueno, pues funcionamos con una mayor facilidad. Y pues una de las bondades de esta técnica, es una técnica, es un proceso de cuerpo en sí, no es una terapia porque no es necesario hablar, no es necesario contar nada, ni hacer catarsis, es una técnica corporal, este, en la cual la persona únicamente se acuesta sobre una camilla, se tocan estos 32 puntos y se abre a recibir lo que es el regalo de las barras. Entonces, se siente, bueno, yo, yo ya lo, ya la sé, ya me han corrido las barras y justo se siente como una liberación, una, una paz, una relajación, una tranquilidad. Sales sin pensar en nada, es muy extraño porque nunca estás libre de tus pensamientos, es muy complejo estar libre de tus pensamientos. Entonces, cuando sales, llega un punto hasta que no lo entiendes y no lo quieres entender tampoco, no te interesa entender por qué no estás preocupado por algo, pensando en algo. Simplemente es como, pues sí, esa explicación es la mejor explicación a cómo se siente. Una reseteada. Exactamente, es una reseteada y a partir de ahí puede que en ese momento no sientas como un cambio, pero pasan los días y te das cuenta que aquello que en algún momento te hizo a lo mejor enojarte, que te causó conflicto, que te mortificaba, que reaccionabas, ya no genera eso en ti. Ajá. Ya no, ya no es reactiva, ya no es reactivo, por lo menos en ciertas situaciones. No va a pasar de buena, de buenas a primeras, posiblemente no en la primera sesión, pero sí hay cambios significativos en tu modo de ver la vida. Totalmente, totalmente, este, pues justamente todo esto que hacemos significativo, ya este, al momento de nosotros darle, pues tener una mayor conciencia, lo podemos ver desde otro punto de vista y ver que realmente no somos ni nuestros pensamientos, ni nuestros sentimientos, ni nuestras emociones, ni siquiera nuestro cuerpo, ni nuestra mente, somos lo que está detrás de esto, ¿no? Entonces, pues al momento de no hacerlo significativo, ya no hay por qué preocuparse, ya no hay por qué estar enojado, ya no hay por qué tener estrés. Entonces, empiezas a experimentar también mucho gozo, mucha alegría, y pues qué es lo que te trae el gozo y la alegría más de eso. Exacto, totalmente, la verdad es que para mí es muy importante que podamos platicar de esto porque creo yo, no sé si tú consideres otro punto de vista al respecto, que somos o estamos en una generación o una, no sé cómo llamarlo, como una etapa en donde de verdad estamos buscando opciones para sentirnos mejor, que queremos bienestar, queremos alternativas para ya no vivir en un mundo de estrés, de conflicto, de mortificación, de preocupaciones. Para quien no haya escuchado, tengo un episodio justo en tu lugar podcast que habla de herramientas que yo he utilizado para tener una mejor vida, para poder tener otro camino muy diferente o una evolución diferente a lo que tenía hace algunos años, y hablo de esto, de cómo el correrme las barras cambió totalmente mi vida. Yo les quiero confesar que la primera ocasión que lo hice, no sentí realmente que hubiera algo que cambiara, pero también le voy a confesar que no había investigado al respecto, no tenía nada de conciencia al respecto, desconocía, simplemente alguien me dijo, te voy a hacer algo para que en tu mente, en tu cerebro, para que te desbloquee eso que está pasando en ese momento, y en ese momento era el término de una relación amorosa. Yo dije, perfecto, ya estoy haciendo de todo, ¿por qué no habría de hacer eso? Que mi psicóloga probaría esto también, ¿por qué no? Y lo hice, y en ese momento no entendía que estaba pasando, simplemente me sentí más relajada, tuvo que pasar un año completo para que yo dijera, ah, cray, ya no siento estos conflictos que tenía antes, y luego me entró curiosidad por retomar eso, soy una persona que también cree que la primera no es la oportunidad absoluta, que tiene que haber más oportunidades para que tú puedas realmente probar si algo te gusta o no, y lo volví a hacer, y wow, otro punto de vista totalmente diferente, creo que también fue porque lo acompañé ya de muchas otras herramientas, por eso te preguntaba de la meditación, del yoga, si hacías otra cosa, porque creo yo que también me sirvió, porque tenía una apertura de conciencia. Sí. Y a esto voy con mi pregunta, esta breve explicación era para preguntarte si tú consideras que debemos de tener algún nivel de conciencia para poder corrernos las barras, o puede ser un ser humano mortal que no tenga absolutamente nada de conciencia del tema, y que a lo mejor, a diferencia de mí, sí haya un cambio significativo, a pesar de que tú no creas en la técnica. Sí, no, no creo que sea necesario que haya cierto nivel de conciencia, esta terapia la puede tomar desde un niño pequeño hasta un adulto mayor, lo único pues sí es nosotros estar abiertos a recibirla, mientras nosotros estamos más abiertos a recibirla, a bajar nuestras barreras, pues evidentemente recibimos más, es que justo trabajamos con nuestra capacidad de recibir, pero no es necesario tener ningún nivel de conciencia, pues justamente eso nos ayuda a las barras, no hay incrementándolo, hay desarrollando nuestra conciencia. Pero sí, o sea, también lo que yo veo es que, bueno, es como si fuéramos una cebollita, ¿no? Entonces, con cada sesión vamos quitando por ahí capitas que no nos sirven, entonces, bueno, tal vez la primera sesión nos ayuda a quitar las primeras capitas de arriba, ¿no? Este, que son las que están más, por ahí más duritas, más feitas, más no sé, y conforme vamos teniendo más sesiones, bueno, pues vamos quitando más y más capitas, este, hasta llegar al centro de lo que realmente somos, y lo que realmente somos es puro amor, es pura conciencia, es pura paz. Totalmente. Entonces, eso es parte de lo que nos ayudan también las barras, a ir quitando todas estas capas de todo lo que no somos para llegar a este estado del ser, que es quien realmente somos. Y tú crees que haya como un límite de correrse las barras, algún punto negativo, o que no debamos de hacerlo tan seguido, o no sé, al contrario. Sí, al contrario, la verdad, entre más recibimos estas sesiones es mucho mejor. No hay como que un número ideal, cada cuerpo es diferente, cada persona es diferente. He tenido por ahí personas que con una sola sesión arreglaron los temas a los que iba, y se sintieron felices, plenos y demás, ¿no? Y hay personas que pueden llegar a ir más seguido, que las puedo tener incluso cada mes, cada dos semanas. Yo en mi experiencia personal sí trato de hacerlo cada semana, y lo noto impresionantemente, ¿no? Porque, bueno, con nuestro día a día, trabajo, relaciones, escuela, nos vamos por ahí de nuevo saturando, llenando de puntos de vista, de estrés, de creencias. Entonces, conforme vamos trabajando con las barras, pues vamos eliminando todo esto y tenemos mayor facilidad. Entonces, pues es un regalote para lo que es cuerpo, mente, ser, espíritu y todo, ¿no? Nos ayuda muchísimo con los temas de cuerpo. Si estamos por ahí enfermos nos ayuda a salir más rápido de enfermedades. He tenido por ahí personas que fueron post-COVID con tipo secuelas y demás. Y es que me he sentido muy bien. Así de que una diferencia bien cañona. Atletas de alto rendimiento, yo lo veo en mi día a día, pues que hago ejercicio constantemente, me corro las barras y mi cuerpo, no, hombre, me lo agradece, así cañón. Descansa de cañón, este se recupera mucho más rápido, te da una mayor energía, mayor claridad, este, duermes mucho mejor, tienes un sueño más profundo, más reparador. Entonces, pues para nuestro día a día, la verdad es una chulada. Yo siempre lo recomiendo, entre más lo hacemos, más resultados puedes ver. Sí, de verdad que es impresionante los resultados que vas viendo conforme lo haces más seguido. Yo después de eso, fue un año y luego fui otra vez. Y fui en un momento en el que estaba pasando de manera muy reciente por mi recuperación de rodilla, de la operación de rodilla. Y eso que mencionas, por eso, de verdad, obviamente no me ven los que nos escuchan, pero sonreí porque es cierto, cuando yo sentí que mi recuperación iba lenta, yo sentí así, me corrí las barras y sentí que avancé muchísimo en dos semanas. Sí. Y luego, justo cuando sentía que otra vez el tema de las relaciones amorosas, porque es un tema, es un tema que vas a tener constantemente, muy posiblemente, hice lo mismo y asunto arreglado, lo vi de otra forma, de otra manera, mi reacción, mis inseguridades, totalmente eso, es como si lo hubiera destruido, como si de repente ya no estuviera ese bloqueo que mi mamá generaba. Posterior, traía una tos, que recuerdo que fue la última vez que fui con Alicia, que yo decía, ¿por qué traigo esta tos? ¿Por qué tengo tanto tiempo con todos? Y como ya es una herramienta para mí, decidí ir a correrme las barras y después de 15 días con una tos, fui, sentí que la garganta como si hubiera, como si se hubiera limpiado, dos días ya no tenía tos. Guau, padrísimo. Estuvo padrísimo porque utilicé de todo, fui varias veces al doctor, estuve con medicamento, hice todo, todo lo posible, médicamente posible y no me controlaba, no había manera de que yo me mejorara y fue a partir de que me corriste a las barras que otra vez sentí que recuperé mi salud y es eso, o sea, fue hermoso, fue algo que ahí dije, yo quiero compartir esto con todo el que pueda y justo de ahí nació una plática con uno de mis amigos que también terminó yendo con Alicia porque de verdad es un regalo que te haces, es una manera de justo resetear esto, estas cargas emocionales que son inevitables porque somos seres humanos. Sí, totalmente. Que convivimos con muchísimas personas también. Así es. Quiero preguntarte, Alicia, no sé si puedas compartirnos alguna experiencia, yo te estoy compartiendo lo que yo he vivido, pero sé que hay testimonios de gente que realmente ha pasado cosas muy difíciles, muy complejas, yo sé que como no es terapia a lo mejor no hay mucha plática. Así es. Pero somos seres humanos que también nos gusta compartir las cosas buenas que nos dejó. Sí, totalmente. Y yo he visto en tus redes sociales que de repente te ponen unos testimonios que dices tú, ¡guau! Súper lindos, súper lindos. Qué gratificante esto. Sí, tengo testimonios muy, muy lindos. Bueno, antes de que se me vaya por ahí el punto de lo que platicabas, es una terapia que, bueno, tiene muchísimas bondades, es maravillosa, sin embargo, no pienso que sustituya a ningún otro tipo de terapia profesional, al contrario, pienso que potencia cualquier otra terapia que tú estés tomando, de la mano con las barras de access, puedes ver resultados en todas las áreas de tu vida. Bueno, ya con respecto a la pregunta, sí, no, hombre, tengo por ahí testimonios preciosos. Hay uno de tres chicas, tres chicas, o sea, diferentes que fueron conmigo, que andaban buscando embarazarse, que estaban en tratamiento, o sea, puede que una le recomendó a la otra que se conectaron ahí en el consultorio del este, donde estaban llevando su proceso de fertilidad y demás, y a mí me funcionó esto, tú sabes si lo pruebas, y fue la otra y todas ya tienen sus bebés. Yo les digo, no, es que las barras pues te vayan a embarazar, nada por el estilo, ¿no? Pero, bueno, o sea, cuando hay cierto, pues ya estrés, tensión en tu cuerpo, porque tú deseas algo, anhelas algo, y tal vez no lo puedes tener de una manera tan fácil, al momento de nosotros crear espacio, pues damos espacio a mayores posibilidades, y a que de la magia realmente ocurra en nuestras vidas, ¿no? Entonces, eso es un testimonio que a mí me encanta, porque sí que las tres ya tienen a sus niños y felices de la vida, y este, pues, es algo que me llena muy, muy cañón. Hubo también una ocasión en la que, por ahora, por temporada de Navidad, fue un señor este que me platicó por ahí, este, bueno, así como que él me quiso compartir, me dice, es que a mí estas fechas yo las odio, yo soy un grinch, me dice, pero es que yo tuve una infancia muy difícil, muy difícil, entonces no entramos mucho en tema, porque, te repito, no es una terapia, este, simplemente, pues, la gente muchas veces quiere compartir. Termina la sesión de como él iba así de que, es que yo tuve una infancia muy, muy complicada, muy difícil, y termina con una sonrisa y una paz que dices, guau, y así de que, es que me siento muy bien, dice, me siento muy bien, gracias, me dice, voy a volver el 23 de diciembre, sacame cita, porque quiero estar al 100 para estar con mis niñas este día. Y así el 23 puntualito llega, que se había sentido maravilloso, y que habían tenido, pues, una Navidad muy linda. Ah, eso es muy bonito. Entonces, sí, es súper linda. Tengo tenido por ahí también clientes que han ido con secuelas post-COVID, que se han sentido en cuanto al aspecto físico, también estén muy bien, y en situaciones también de, por ahí, nos ayuda también a abrir lo que son flujos de dinero, de creatividad, he tenido clientes de que, no, bueno, este, se abrió un proyecto en tal ciudad, y de que el dinero está llegando por todos lados, este, veo mucho, este, crecimiento profesional y demás, entonces, bueno, pues, es parte también de, de todo este resultado de las barras, ¿no? ¿Crees que tenga que ver que tú ya vayas con una predisposición del tema que quieres, por así decirlo, desbloquear? ¿O simplemente es algo que lo va a, es que no sé si es la palabra correcta, pero la voy a utilizar, va a desbloquear en todos los aspectos que tienes en tu vida de manera natural? Sí, trabaja todos los aspectos, sin embargo, bueno, nuestro cuerpo es sabio, sabe perfectamente qué es lo que requiere trabajar en esa sesión, entonces, yo, si hay una intención, pues, claro que la intención también siempre es súper poderosa. Entonces, por ahí, por ahí va la cosa, yo la verdad es que tengo puras, buenas, puras cosas buenas que hablar de esto, y yo quisiera preguntarte también a propósito de, de todos los beneficios que tiene, sé que también hay como herramientas de esta herramienta, por ejemplo, algunos, si es la palabra correcta, son las palabras correctas, decretos, por así decirlo, palabras, preguntas que te puedes hacer, no sé si nos pudieras dar así dos, tres, que de manera natural haces tú, utilizas. Sí, 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 claro, vamos a regalar por aquí unas, este, que son enunciados aclaradores, algunas preguntitas, herramientas energéticas, se les llama. Sí. Este, bueno, AXS, aparte de tener estos procesos de cuerpo, son este tipo de preguntas también que abren espacio, espacio a posibilidades, ¿no? Una de entrada es el, este, el mantra de AXS Consciousness, es el todo llega a mí con facilidad, gozo y gloria, este lo podemos repetir diez veces en la mañana, diez veces en la noche, y este, y pues se ven los resultados, ¿no? No, es algo que, es un mantra que me estoy repitiendo constantemente, y veo como realmente todo empieza a llegar a mi vida con facilidad, gozo y gloria. Entonces, bueno, la conciencia lo abarca todo, abarca tanto lo bueno como lo malo, entonces, bueno, pues a veces también nos llegan cosas malas, ¿no? Pero bueno, que lleguen con facilidad, gozo y gloria, ¿para qué? Para un mayor aprendizaje, para una mayor evolución, para que trabajen a nuestro favor. Este, una herramienta que me gusta mucho también es la herramienta del ligero o pesado, este, bueno, AXS te empodera mucho a que tú sabes, que nosotros somos ser, saber, percibir y recibir. Entonces, nuestro cuerpo tiene una conciencia diferente a nosotros, es mucho más sabio que nosotros, entonces, cuando nosotros tenemos una comunicación con nuestro cuerpo, no, hombre, pues podemos hacer magia. Entonces, esta herramienta nos ayuda a tener una relación con nuestro cuerpo y estarle preguntando, pues absolutamente todo, ¿no? Porque al fin y al cabo, nuestro cuerpecito precioso es el que viene a experimentar y gozar en esta experiencia. Entonces, es hacer la pregunta de ligero o pesado. Podemos empezar nosotros por saber cuál es nuestro ligero y cuál es nuestro pesado y preguntamos así directamente, cuerpo, muéstrame ligero, muéstrame para ti qué es ligero y percibes la energía y luego, ok, cuerpo, muéstrame cómo es pesado, qué es pesado para ti y percibes la energía. Y percibir la energía, disculpa que me meta aquí porque lo he vivido, es de verdad, puede ser hasta un piquetito en la cabeza, en el estómago, sientes como, inclusive tu cuerpo, de verdad, si te preguntas, sí se siente pesado, como si cargaras algo. Obviamente lo tienes que preguntar con mucha apertura a escuchar y estar muy pendiente de lo que te quiero decir. Y es un músculo, es práctica, 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 práctica para que pueda tener una mayor comunicación tú y tu cuerpo. Entonces, bueno, cada cuerpo es diferente, entonces las respuestas las podemos experimentar diferente. Yo en mi caso en particular, bueno, ligero, siento como que algo que viene desde aquí me sube hasta arriba, hasta la cabeza y se siente ligero. Y el cuerpo, este, pesado, muéstrame pesado y siento como que algo, este, se contrae a nivel por aquí, estómago, pancita y se siente pesado. Entonces, bueno, todo lo que es ligero es verdad para ti y para tu cuerpo. Todo lo que es pesado, pues, este, es mentira para ti y para tu cuerpo. Y podemos hacerle al cuerpo las preguntas de absolutamente todo. Cuerpo que te quieres poner, es ligero, pesado para ti ponerte esto, cuerpo es ligero, pesado para ti comer esto hoy, cuerpo es ligero, pesado para ti tomarte esta copita de vino. No le preguntamos. No lo preguntamos, pero queremos pensar que es ligero. Exacto. Entonces, bueno, todo eso nuestro cuerpo nos va respondiendo y cada vez nos responde de una manera más clara, más amorosa, a veces más fuerte y más tajante de que, oye, no, esto no me gusta, es cierto, ajá, y este, y pues es justamente para tener esta comunicación con tu cuerpo, ¿no? Y en cuanto a todo, este nos puede ayudar, este para todo tipo de situaciones, ¿no? Desde los negocios, trabajo, cuerpo es ligero, pesado para ti tal vez este proyecto y pues ahora sí que nos ayuda mucho a ir guiándonos a través de nuestra intuición y la sabiduría de nuestro cuerpo. Y, bueno, otra que me gusta mucho, estas son unas preguntas que es el ¿qué más es posible y cómo puede mejorar esto? Yo creo que son las más famosas de todas, pero también súper poderosas. ¿Y en qué las podemos usar? En todo, tanto en lo bueno como en lo malo. ¿Nos pasa algo bueno? ¿Qué más es posible y cómo puede mejorar esto? Porque siempre puede mejorar, siempre hay más posibilidades y siempre podemos experimentar este más gozo, más diversión. Igual, estamos pasando por algo que sea tal vez no tan agradable y no tan expansivo. Bueno, ¿qué más es posible y cómo puede mejorar esto? Porque también puede mejorar. Y de esta manera no es que estemos esperando una respuesta cognitiva, simplemente estamos abriendo un espacio para que lleguen ya sean respuestas del universo o dar este espacio para que una energía se cree algo nuevo y diferente de lo que estamos viviendo y experimentando. Me encantan, me encantan estas herramientas porque realmente son muy útiles. Yo tuve una experiencia con una amiga que veo que pone en su Facebook muy constantemente todo lo bueno que llega a mí con facilidad, gozo y gloria. Y luego tuve la oportunidad de entrevistarla, ella es alcaldesa de un municipio. Y antes de iniciar la entrevista, la escucho, así como bajito, empezar a hablar de esto y luego haciéndose esas preguntas. Y le digo yo, ¿ya te corriste las barras? Y me dicen, no. Y yo, ¿lo has hecho? No, no sé qué es. Y yo, guau, qué impresionante que ella conocía esto, le había abierto muchas posibilidades porque me lo dijo. Dijo, lo uso, sé que lo tengo que hacer 10 veces, lo hago por la mañana, lo hago por la tarde o antes de acostarme, lo hago cuando voy a iniciar un proyecto. Como tengo, pues, muchas relaciones con muchas personas, muchas negociaciones, muchos acuerdos, proyectos, todo esto, es algo que utilizo constantemente y no sabes cómo ha mejorado todo lo que hago. Dije, qué impresionante porque a pesar de que no se ha corrido las barras y que estas son como pequeñas herramientas de esta gran herramienta, de todos modos funcionan. Así es. Entonces, esto es un regalo que Alicia les acaba de hacer, la verdad. Sí, es que son herramientas que, bueno, se les dice que son muy pragmáticas, ¿no? Porque la importancia es utilizarlas. Sí. Sí, la clave es utilizarlas. Entonces, practicarlas, es estarlas practicando nuestro día a día, estar ahí como un musculito, este, desarrollando esta relación de comunicación con nuestro cuerpo, estar utilizando las herramientas. Y, este, pues, bueno, estoy segura que si las utilizan, pueden ver, este, resultados. Totalmente. Yo también estoy de acuerdo con eso. Alicia, ¿qué se me está yendo de todo este universo tan grande que estamos hablando? ¿Qué otro dato crees que me falte de comunicar, que nos falte comunicar? Es bien importante para mí que le quede lo más claro posible a quienes nos estén escuchando porque sé que después de esto probablemente algunas personas se van a acercar para que corran las barras, para que puedan vivir esta experiencia, o con otras facilitadoras, porque hay una ventaja muy grande de que ya hay muchas personas también que están haciendo esto porque está funcionando, es algo que funciona. Sí, 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 exacto. Este, bueno, pues, ¿por qué justamente está habiendo como que tanta demanda, por qué tantos facilitadores y demás? Pues, porque es una herramienta que estamos viendo que funciona. Yo es algo que lo he visto en mi vida, en la vida de los pacientes que vienen conmigo, que me recomiendan, que vuelven, que ven resultados en sus propias vidas y, pues, es definitivamente una herramienta que está funcionando. Justamente, pues, la pandemia nos ha hecho mucho voltear hacia adentro, al darnos cuenta que debemos de priorizar nuestra salud física, mental, emocional y, pues, esta es una herramienta que, pues, que nos puede ayudar bastante con esto. Es una herramienta que funciona para todas las personas, te repito, para niños pequeños, hasta para adultos mayores. Entonces, es únicamente eso, quien esté, este, quien quiera elegir algo diferente de lo que ella esté eligiendo, este, que quiera tener mayores posibilidades, que quiera tener más facilidad en su vida, te digo, se recomienda para personas que sufren por ahí de estrés, ansiedad, depresión, insomnio, este, para niños que tienen por ahí trastornos de déficit de atención, personas muy controladoras. Entonces, ahora sí que, bueno, si cualquiera de estas cosas resuena contigo y quieres probarlas, pues, yo creo que, este, es una buena oportunidad de hacerlo. Totalmente, sí. Alicia, ¿dónde te encuentran? ¿Cómo te contactan para poder correrse las barras? Muy bien, puede ser este por cualquiera de mis redes sociales. Tengo por ahí una que, como que trato de enfocar un poquito más, más en esto, que es en Instagram, arroba, soy indigo MX. En mi perfil personal también, que es arroba, alicia, indigo. O en mi WhatsApp, este, directamente WhatsApp, es 614-141-2433. Y por ahí les puedo enviar más información, detalles, precios, este, horarios, etc. Por favor, agenden, vale totalmente la pena que lo hagan. Y más, bueno, yo les puedo decir, desde mi experiencia, que a mí me ha funcionado muchísimo hacerlo con Alicia. Por eso, le agradezco muchísimo que haya aceptado la invitación. No sabes, no sabes lo feliz que me pone poder platicar de esto, que tú, desde tu conocimiento, puedas explicar un poco más, porque yo se lo platico a mis amigos, a todas las personas que tengo cerca, desde mi desconocimiento, pero sí con mi experiencia, que para mí es muy importante también. Sí, 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 súper importante. Y que ellos lo han visto. Ah. Y que mi familia lo ha visto. Lo ven. Lo ven, porque sí se nota. Es lo más maravilloso, que la gente te empieza a decir, de qué estás haciendo, estás cambiada, te veo bien, te veo mejor. Sí. Entonces, todos, queremos esto para todos. Así es. Totalmente. Así es. Y aparte, Alicia es una súper fotógrafa, así que no solamente hace eso, hace muchísimas cosas. Entonces, síganla, síganla en su cuenta de Instagram. Vamos a conocer más. Estamos en una era muy diferente. Estamos con muchas posibilidades y hay que aprovechar todo esto que tenemos a la mano. Así es, así es. La verdad es que, bueno, yo pienso que podemos hablar mucho de las barras, pero no hay nada como probarlas. Totalmente. Coincido contigo. Alicia, muchísimas gracias por estar en tu lugar, podcast. Gracias por invitarme. Este es tu espacio. Las veces que tú quieras venir para platicar de esto y muchos más temas. Ay, muchas gracias. Y a ustedes, pues nos escuchamos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.